Dani, te amo y que todo sea la vida Me han contado que ahora después de las 10 de la noche vas a estar con Babero Sí, 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 voy a ser pinino, pinino de Daniela, claro, y de ahí directo a Europa ¿Qué le dirías, un mensaje para ella que te está mirando? No, yo creo que ella está preparada Es lo que a ella le encanta, no es nada más... Comunicación Y seguramente va a ser tu crítica más acerri, constructiva Siempre ha sido, siempre ha sido así, a una semana de darle palo Siempre ha sido, papá, tú tienes que hacer esto Dani, te amo y que todo sea la vida ¿Sabías que había grabado tu papá? No sabía nada, no sabía nada, ahorita me pongo a llorar Ya venía Orea Bustrón Gracias por acompañarte Directamente, Martito, gracias Te maquillaste así que tenías que entrar al... Siéntate, por favor, siéntate Gracias, gracias Bonito el video, no sabía No sabías nada No, no sabía No sabía Como 20 años que te sorprendemos La foto es espectacular ¿Qué? ¿A no había visto la foto? ¿Tú no entregaste la foto a Raúl Romero? Nada, entonces yo no he sacado... De las redes Ah, la señora, qué gentil Qué gentil Tu esposa es aquí Ivana, sí Están todas, están todas Ivana ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ves la temática del programa? Tú que has venido acá muchas veces Muy bien, quiero felicitarlos Porque la verdad que están bastante sueltas Y bueno, de deporte, de fútbol, ¿saben? Saben, claro Están acompañados con ustedes Que también tienen una experiencia Entonces, es un aprendizaje, ¿no? Tremendo arquero, yo Sí, esa es Bueno, Dani sabe que lo paro elogiando por Twitter Porque... Pero también yo te he leído así criticando ¿A Butrón? ¿Alguna vez te he leído por ahí? No, no, no ¿A Butrón no lo critico? No ¿Ya sabes lo que? ¿Te puede comer? ¿Te puede comer cinco dólares en un partido? No lo critico No, pero hay que... Como periodista, si le va mal, tienes que también criticar Sí, pero soy hincha de alianza también Eso apesa mucho Y nos habla mucho Nos habla mucho Como Omar, como Omar No me quedo palo No, bueno, pero es parte de deporte No pasa nada Acá, todo sea constructivo Yo con tu papá me he reencontrado Esto se...